Compañero prisionero Que en la celda estás conmigo Ya no llores por tus penas Ya se acabará el castigo Mientras no haya aclaraciones Todos somos delincuentes Así seamos criminales O así seamos inocentes Las paredes de esta cárcel Son de piedra por inintero Las columnas de cemento Y las rejas son de acero Compañero prisionero Tú que te encuentras conmigo Ya no llores Ya no sufras Pronto acabará el castigo Si me muero prisionero Dejaré un papel escrito Pa' que todo el mundo sepa Que fui preso sin delito Si me muero prisionero Si me muero prisionero Digan siempre que estoy vivo Que me tienen encerrado En la celda del castigo Las paredes de esta cárcel Son de piedra por inintero Las columnas de cemento Y las rejas son de acero En la celda de cemento Para ver el castigo Pero... Ya no llores Pero... Gracias por ver el video.